Un poco en idioma nativo, 200 par 70, si pudiéramos comentarios sobre tu round. Probablemente te mencionaste, pero nos llevamos a través del 6º hole, si pudiéramos. Fue increíble. Un poco rocky en el 9º, pero ese fue un gran birdie en el último. Habla de ese birdie y también tus pensamientos sobre el final de la mañana. ¡Gracias!